El cariño voy a hacer a ustedes, de parte de mi persona y de mi hermano, a lo que le haces el mismo y no le tratea, ¿ya? Muy agradecido a este grupo de Senegal, le indomino, presente en este momento, gracias. Con cariño para la gente maravillosa, otro oficio. Empezamos y dice, así con mucho cariño para ustedes, esta canción se llama Tramposa. Maricalo, Jonathan Ramos, escúchalo. Tramposa, tramposa, todos ustedes van a llamar. Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes hablar? ¡Es todo para ti, tramposa! ¡Siéntelo! ¡Así! ¡Puedo ser! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Y los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? En mi personages to gusto. Toda la vida tú me decías que no tenías a otro Pero hace tiempo con otro que ya te habías confundido Toda la vida me has engañado secretamente con otro Ahora me pillas que te perdón que ya no puedo Tramposa, tramposa, no todos me van a llamar Tramposa, tramposa, ¿por qué no sabes amar? Tramposa, tramposa, tarde que arrepentirás Tramposa, tramposa, llorarte y vas a quedar ¡Cuál de los pelos solteros! ¡Cuál de los pelos solteros! ¡Cuál de los pelos solteros! ¡Múbete, múbete, múbete! ¡Múbete! ¡Múbete! ¡Para la familia Vinces! ¡Ahí está la familia Vinces con cariño! ¡Besó! ¡Y arriba la mano de todo el mundo! ¡Hey! ¡Rica! ¡Para la familia Vinces! ¡Ahí está la familia Vinces con cariño! ¡Para la familia Vinces con cariño! ¡AHí está la familia Vinces! ¡Dónde está la cerveza! ¡Aquí preset! ¡Aquí election! ¡Aquí 빠llá! Áquí pállá ¡Aquí f ălrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrrrrrrrfrrrrrrrpsrlla! Toda la vida tú me decías que no tenías a otro Pero hace tiempo con otro yo ya te habías controlado Toda la vida me has engañado secretamente con otro Ahora me pides que te perdone y yo no puedo trazar Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, porque no sabes andar Tramposa, tramposa, para tu cuerpo te dirás Tramposa, tramposa, y yo les deves a gritar ¡Tú de ven, los cielos, pueblos! 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 ¡Vuévete, vuévete, vuévete! ¡Vuévete! ¡Así! ¡Dámste! ¡Ade, se! ¡Oh, se agaten a todas las tramposas! Tramposa, tramposa, todos te van a llamar Tramposa, tramposa, porque no sabes andar Tramposa, tramposa, tarde te arrepentirás Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar ¡Tú de ven, los cielos, pueblos! ¡Eso! 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 ¡Al justicio! ¡La Cereza, arriba! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Cereza! Ahora Para Argentina Brasil Perú Chira el servicio Una vueltas 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 Somos Somos En el Se cansaron ¿Dónde está la familia Vinces? Arriba las manitos